Estas imágenes corresponden a un incendio estructural registrado sobre el kilómetro 63.5, ruta antigua al puerto de San José en Escuintla. Bomberos municipales departamentales atendieron la emergencia desde tempranas horas de este miércoles. Al llegar al lugar constataron que se trataba de una empresa de pinturas que fue consumida por las llamas. Varias unidades contra incendios fueron coordinadas al lugar para proceder con los trabajos de extinción de fuego y evitar que se propagara a áreas aledañas. Este incendio de grandes proporciones registrado en esta empresa que almacenaba material plástico y materia prima de pintura fue combatido por diferentes unidades de emergencia. Autoridades y socorristas solicitaron a los conductores que transitaban por el sector a liberar las vías para facilitar el paso de las motobombas. De momento se desconocen las causas de este incendio de grandes proporciones. No se reportaron heridos, solo pérdidas materiales. No se reportaron, solo pérdidas materiales.